Como resumen del torneo, bueno, la verdad que creo que fue la mejor competencia y la más pareja, como lo dije ya en otros medios, la más pareja de mi vida, la más intensa, estuvo muy buena. Las marcas estuvieron muy cercanas, por momentos gané yo la prueba, por momentos ganó Aldo, el boliviano, por momentos ganó el de Brasil, bueno, terminó ganando él, yo quedé segundo con los 18.76 y Aldo, el boliviano, quedó tercero con 18.73, o sea, solo 3 centímetros. La marca esa, la verdad que es mi mejor marca personal y mejoramos casi 30 centímetros, así que es muy bueno. Me posiciona en el tercer puesto del ranking histórico, o sea, es la tercera mejor marca de la historia de Argentina, así que, bueno, eso es muy importante para mí. Y obviamente que los puntos sumados en este torneo, gracias a la marca y a la posición en la que quedé, me dan una buena cantidad de puntos que me acercan un poquito más a los Juegos Olímpicos. Ahora hay que seguir preparándose para los torneos que vienen, se acercan los Grand Prix sudamericanos de Argentina ahora. También esta marca me deja un poquito más cerca del Iberoamericano. El Iberoamericano también suma lindos puntos y campeonato nacional. Bueno, tenemos varios torneos y hay algunos por definir. Están dentro del calendario y son de las posibilidades que tenemos para seguir sumando puntos, así que ahora tenemos que seguir trabajando para mejorar esa marca, intentar superar los 19 metros antes de que termine la clasificación a Tokio.